¡Patria de vida! 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 ¡Liberta! 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 Que porque no lo hizo Clinton, que porque no lo hizo Reagan, la situación es otra. El pueblo se ha votado porque ya no aguanta jamás. ¡Ahí está! ¡Que nuestro nivel ya viene llegando! ¡Ya viene llegando! ¡Ya viene llegando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya viene llegando! ¡Oh! ¡No sólo el pueblo que va cantando! ¡Ya viene llegando! ¡No es una fin bandera! ¡Su voz nos espera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva! ¡A VAMOS! ¡No música! ¡No preparando a ningún músico! ¡No! ¡ ¡A Juan! ¡Viva! ¡Internción! ¡Internción! ¡Internación! ¡Internción! ¡Internción!Rojo! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad! 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 ¡Abajos! ¡Abajos! ¡Libertad! 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 ¡Li ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la tarea que tenemos. Hermanos, por favor, resistir es vencer. No nos rindamos. Sigamos en la calle. ¡Llamamos a Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Llamamos a Dios! ¡Llamamos a Dios! ¡Llamamos a Dios! Somos un solo pueblo. Y estamos aquí hoy, estamos aquí hoy en primer lugar para decirle a esos cubanos que ustedes vieron en las pantallas y que vamos a volver a ver y a volver a ver durante toda la noche porque hoy es para escuchar a los cubanos. Para decirle a ellos que no están solos. ¡Ring UNL! ¡Ring UNL! ¡Ring UNL! Número dos, Número dos, Estados Unidos tiene la capacidad de ofrecer internet de la costa en cuanto el pueblo sale a la calle. Cuando de la libertad se trata, todo al fuego, hasta el arte para alimentar la vena. José Julián Martí y Pérez, nuestro apóstomo. I'm going to translate those words. When we're talking about freedom, everything must go to the fire, even the arts, in order to beat the flame.